Es que la pusieron María, María qué, María, María del Rosario, porque se parecía a la abuelita, por parte del papá, y ella se parecía a la de la mamá, entonces, que se llamaba María Josefina. Entonces, para variar un poquito, la pusieron Blanca. Ay, qué fecao. Y esa variación nos marcó ahí. Yo no me imagino Blanca, mi mamá decía, toma la Bianca. No, Bianca es muy bonita, y mamá, y al fin, yo no sé si le entendieron mal o qué, pero Blanca quedó. Lo que pasa es que el Josefina, pues, aquí en inglés es bonita. Que le entendieron mal. Blanca Josefina. O como, o como, estaban bautizando a mi hermana pequeña, entonces, bueno, entonces, ay, y la madrina de ella, Ana Rita. Entonces digo, ay, pongamos la Ana Rita. Cuidado, Ana Rita. Entonces, cuando león, la llegada del par. Parece una grita. Parece una grita. No, no, hay mucho suerte. Sí, no, porque eso es. Entonces, va diciendo mi tía, vayame su mamá, dígale al fin, que cómo la van a poner, pues, a la niña. Y yo, o sea, arranco. Arranco de la iglesia para la casa mía, pero era cerquita. como de aquí a hasta penchado cuando llego yo me devolví y dije, ay no, que nombres tan feos porque pues yo siempre dije, ay que nombres tan feos y yo oiga que la pongan Ana Patricia ¿sí o no? que la salvé y usted le cambió el nombre sí, le cambié el nombre en el camino Ana Rita no, Ana Patricia la iban a poner a Ana Rita ¿qué iban esos chinos? ¿adiós? ¿qué pasó arriba? los colombianos le cambié el nombre entonces cuando llegaron a la casa es que, al fin, bueno y como me pusieron la niña a mi mamá y es que pues no me van a decir que Patricia ya quedó Patricia y ella misma y por eso es que yo te quiero, que salvas ¿sí o no? sí, claro, la salvo a la rica